Soy Rafael Antonio Guerrero, abogado de la República Dominicana. Venimos a presentarle un proyecto nuevo, fresco, Corrupción al Desnudo, donde le vamos a mostrar a la comunidad internacional la verdadera realidad que estamos viviendo en la República Dominicana con un gobierno corrupto, ladrón y criminal. Aquí, en Corrupción al Desnudo. Saludos, soy Rafael Antonio Guerrero, comunicador. Hoy, 10 de enero del 2020, vengo ante el pueblo dominicano a dar mi versión, ya que he sido víctima de un ataque frontal de parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas dirigida por Félia Bulkelke y del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Yo creo que si esta gente no tiene valor para hacer una denuncia, deberían entrar a los archivos del canal Corrupción al Desnudo y ver cómo un servidor, Rafael Antonio Guerrero, hace las denuncias. Yo no creo que sea justo que si usted le quiere transmitir algo a la gente, al pueblo dominicano, usted lo ponga a que ellos investiguen. Si usted tiene una versión, y esa es la versión que usted quiere que ellos vean, que ellos entiendan, pues muéstresela. Porque hay que tener el valor completo. Ahora, yo como me siento ser un hombre de palabra, y ya le había advertido, y le voy a poner el corto de ese programa, tanto a Félix Alburkelke, como al Ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Darío Paulino Sen. Porque esto era algo que se veía venir. Porque lo planearon con Ángel Martínez. Pero parece que viendo cómo yo estaba encarando la situación en ese momento, no se atrevieron. ¿Y ustedes saben por qué estoy haciendo este video? Porque vino recientemente al país a reunirse con Félix Alburkelke. Y le dijo que yo le había dado informaciones, como que yo tenía miedo de la información de los trabajos militares que le había dado. Coño, pero qué charlatán. Cuando él sabe que eran cosas mías, que rogó, que imploró. Ustedes no lo ven ahora hablando basura, subiendo muchachito y haciéndole compra a gente necesitada de 100 dólares y dándose bombo. Pues no tiene información. No tiene información. Está en un nivel que lo hemos puesto tanto ustedes como yo que él no merece estar ahí porque primero es una mala persona y segundo, no tiene información, no domina el día a día del dominicano. En ese video ustedes se van a chupar los dedos. Pero se los voy a subir los dos a los cinco segundos para que vean este audio y vean el video. Qué feliz Alburkelke le dio dinero, que le dio informaciones mías, que me están inventando. A mí me pueden inventar lo que le dé su maldita gana. Yo no tengo cola que me pisen en este país ni en ningún sitio del mundo. Pueden hacer lo que quieran. Yo no le tengo miedo a nadie. Ahora vamos a ver si Alburkelke y cualquiera que le quede atrás se atreve a seguir para adelante viendo como yo le doy chucho a los verdaderos generales porque ustedes son mierda de generales. Tú mismo sabes que no eres nadie, buen pendejo. Coño, no te cancelan por criminal y después te recoge pared porque yo no sé, coño, por qué pared ha caído tan baboso. Coño, metiendo tanta basura y poniéndolo a dirigir departamento importante. Coño, caramba. Pero ¿y dónde? Paré. ¿Y dónde fue que se te fue la guagua? Por Dios. Y este viene de estar caliezando en Banco Popular y persiguiendo tarjetero. Jefe de la Dirección de Droga. Buen pendejo. Puede darle todo lo que tú quieras a este y trata de que no te dé yo. Y al ministro de la Fuerza Armada. Desde que suenen los tambores de guerra te marcho con todo el pie. Con todo el pie. Tengo fresquecito el caso del empresario de transporte de vehículos del autobús. Tengo los datos de Rafael. Tengo todo. No le tengo miedo a nadie. Entiéndanlo. Yo soy el mismo que estaba en la academia. Así mismo sigo. Lo único que la bola se me ha puesto más grande. Viene el video atrás. Pueblo dominicano. Rafael Guerrero jugándosela para que este país cambie. Para que toda esta diablura que están haciendo estos políticos y militares cese. Nos vemos próximamente. Pero la desesperación de ahora es grande. ¿Por qué es grande pueblo dominicano? Porque yo le estoy dando en la diana con el caso de César el abusador y su cercanía al entorno de Danilo Medina. que ellos saben que están incluidos en esa cercanía en ambos en la cercanía y en la relación directa que hubo con César Emilio Peralta César el abusador. Pues bien yo vengo a decirle al pueblo dominicano que yo ingreso a la marina de guerra en octubre del 1981. Hago tres meses de aspirante a guardia marina con un grupo de jóvenes y de ahí nosotros vamos un 10 de enero a la Academia Militar Batalla de las Carreras donde cursamos un primer año común marina de guerra ejército nacional fuerza aérea dominicana y la policía nacional. en ese entonces coincidimos en San Isidro más o menos 300 jóvenes de los cuales yo era el más joven con apenas recién cumplido 16 años pero no era en esa fecha que yo me hacía bachiller yo me había hecho bachiller un año anterior y yo había cursado ya el colegio universitario aquel cuco famoso del cup en la UAS cuando las cosas eran a otro nivel yo salgo siendo de la marina de guerra el número uno el jefe grupo de la marina de guerra y me convierto en San Isidro en el jefe de grupo entiéndase el número uno por mérito eso es las mejores calificaciones obtenidas en los exámenes o sea yo era el jefe grupo de la promoción que coincidió en San Isidro en el 1982 un 10 de enero un día como hoy en esa promoción se encuentra o se encontraba Rubén Darío Paulino Sen en ese entonces cariñosamente Ricky a ellos vengo a contestarle porque las personas que ellos utilizaron para hacer la denuncia una denuncia cobarde y usando una mujer para enfrentarme no lo creo yo en la forma más idónea pero bien yo salgo graduado de oficial con todos los méritos del mundo en 1985 diciembre 1985 y yo decido irme por una serie de videos que le voy a ir mostrando porque esta gente me han dado la oportunidad sin quererlo de que yo le diga a ustedes un poquito cómo fue mi vida militar y quién fui yo porque de ese grupo de 300 jóvenes yo era la estrella yo era el mejor físicamente yo era el mejor en las aulas yo era el más esbelto elegante yo era el representante no solamente de la marina de guerra sino de las fuerzas armadas para todos los eventos que se necesitaba el rostro de un cadete el cadete era la expresión más noble y pura que tenían los institutos armados yo acompañé a maria acela álvarez cuando ganó el título de mis mundo en la república dominicana recuerdan en aquel entonces yo era el rostro de los anuncios de las fuerzas armadas en diciembre yo era el jefe de la guardia bandera yo era lo más puro lo mejor que tenían las fuerzas armadas en la academia militar en esos momentos académicamente yo le llevaba la milla al que podía estar en segundo lugar detrás de mí por múltiples razones jovencito 16 años salgo graduado con 19 casi cumpliendo 20 pero heredé muchos problemas del paso de mi padre por la policía nacional y las fuerzas armadas y eso se lo voy a ir detallando pero entro en el caso específico mío en el 1990 yo inicio mis actividades como promotor y manejador de boxeo profesional yo soy nacido y criado en una barriada de los molinos donde existió un famoso club de boxeo llamado vigore pero cruzando dos calles usted se dirigía hacia el club maquiteria de Villa Duarte que era la cantera más grande donde salían los mejores boxeadores de toda la república dominicana recuerden a Pechocatro el gallito montillita rodriguito freddy cruz beltré almando reyes ángelo por mencionarle dos o tres y yo comienzo a producir dinero yo ganaba como oficial era primer teniente trescientos cincuenta y tres pesos dominicanos que no me daban para nada y comienzo a viajar el mundo y a montarme en aviones y a estar en hoteles cinco estrellas y a conocer los cinco continentes y cada vez que viajaba yo me ganaba tres cuatro cinco y seis mil dólares en un viajecito de dos tres cinco una semana pasándola bien con todo pago y eso me abre los ojos para saber que me tenía que ir de las fuerzas armadas pero una decisión que ya yo tenía tomada yo la tenía tomada desde que yo entro como cadete primer año yo antes era escritor y yo siempre escribía pensamiento cosas y yo tenía una expresión que yo decía conozco mi primer grave error en la vida haber dejado la UAS para ingresar a la academia militar y decía y sé cuál podrá ser mi segundo grave error no graduarme porque yo veía que se habían salido de la academia porque eso era una vida muy difícil muy rígida muy dura vivían frustrados y eran señalados por ser flojos pero yo terminaba mi frase diciendo y sé cuál será el tercero no irme a tiempo después de graduado pues bien yo decido irme pero mi papá que había sido un general de alta exponencia en el gobierno del doctor Balaguer y en ese momento ha vuelto Balaguer al escenario y es presidente del 86 al 90 yo me topo con que me quiero ir y el primero que se opone es mi papá y se opone todo el que me conoce en las fuerzas armadas porque yo tenía etiqueta de no fallar porque yo era la estrella de esa promoción pero estoy haciendo mucho dinero se me complica el escenario y por asunto de una relación amorosa me mandan a Contanza y en Contanza me hacen permanecer allá nueve meses y eso por la altura en Contanza tú no puedes bajar a la capital a menos que esté de permiso que esté de libertad y eso me estaba trastornando los planes a y y y y y y y